¡Hey! ¿Qué es lo que es mi gente? ¿Qué es lo que es mi gente? Hoy vamos a hablar de Mr. Manjao y el H2. Estoy viendo las redes sociales, prendía, prendía. El King de Massachusetts, el papá del Dembo, el pionero del Dembo, Mr. Manjao, anda por la República Dominicana de gira. Anda haciendo medio por la República Dominicana, le está yendo excelente, está haciendo eventos, los están contratando, me siento muy bien por él, muy feliz por él. Estaba en Turcos y Caicos hace día, a casa llena, concierto a casa llena, más de 1500 personas. Tengo entendido que viene de vuelta para acá, para Boston, va de nuevo para atrás, para Santo Domingo. Tengo entendido también que va a andar todo Latinoamérica. O sea, señores, vamos a apoyar a Mr. Manjao, se lo merece. Se merece otra oportunidad. También viene con un nuevo tema titulado Mi Retiro. Yo quiero que todos mis seguidores apoyemos a Mr. Manjao, la leyenda del Dembo, porque se lo merece. El artista de nosotros, el que inventó el Dembo cuando nadie creía. El que tiene a los demboceros comiendo, porque nadie creía. So, me siento muy feliz porque está representando Massachusetts, lleva a Massachusetts en todo lo alto. No deja de mencionar a Chacolta. Muy bien por parte de él, reconociendo ese nuevo talento. Chacolta, un tipo con disciplina, un tipo talentoso, un tipo que sabe del negocio. So, ya ustedes saben, mi gente, vamos a seguir apoyando a Mr. Manjao, la leyenda del Dembo, el King de Massachusetts. Llévatelo, hey!